la liga betplay 2023 segundo semestre ya disputó la fecha 2 de la fase de todos contra todos aunque la competencia inició con varios equipos buscando la posibilidad de ser protagonistas en la liga la tabla del descenso es uno de los temas que centra la atención de varios equipos así va la lucha por no descender el beneficiado de esta fecha es jaguares y los perjudicados son caldas y huila ya que perdieron así está la tabla del descenso 2023 20 unión magdalena 0.97 19 atlético huila un punto 18 once caldas 1.15 17 alianza petrolera 1.15 16 jaguares 1.20 15 envigado 1.22 14 deportivo cali 1.23 así las cosas los dos equipos que están a esta altura del campeonato que estarían descendiendo a la vez son unión magdalena y el atlético huila seguimos con la tabla de reclasificación donde se suman los dos semestres del 2023 dando cupos a copa libertadores como sudamericana donde millonarios ya tiene cupo a libertadores por ser campeón del primer semestre así está la reclasificación del presente año millonarios 55 puntos segundo atlético nacional 50 tercero américa 45 águilas 44 quinto alianza petrolera 41 puntos sexto boyacachico 38 puntos séptimo pasto con 37 octavo medellín con 35 santa fe con 29 el décimo es la equidad con 28 junior 11 con 28 y el deporte es tolima con 27 puntos no olviden suscribirse al canal pronto traeremos más noticias del fútbol profesional colombiano